Nuestro entorno es el Cantábrico, y es ese Cantábrico el que presentamos al comensal que viene hasta nuestro restaurante. El que nos inspira, no solamente sus productos, sino también su tradición, la artesanía. Esa cultura gastronómica que ha venido desarrollándose durante muchos siglos. Yo creo que vengo demostrando pasión desde muy joven. Cuando yo empecé en esto de la cocina, la brújula de la gastronomía marcaba hacia Francia. Y yo siempre tuve esa necesidad de aprender ese savoir faire que, de alguna manera, sería muy importante en mi trayectoria culinaria. Todos y cada uno de los detalles de un plato tienen su significado, su razón de ser. ¡Gracias!